Ya terminé de acomodar todo, terminé de acomodar. ¿Por qué esta luz? El gobierno de la ciudad tendría que... ¡Es de día! ¿Por qué no la apagan? ¿Dónde está la vecina? ¡Vecina! ¡Baje! ¡Vecina! No, estoy llamándola. Perdón. ¡Vecina! ¡Baje! ¡Venga acá! ¡Quiero aclararlos tanto! ¡Me cansó! ¡Mirá, me tenés podrido! ¡Llego a... La vecinita tiene un topo ¡Lo quiero aclararlos tanto ya mismo! ¡Qué es eso! Vecinito le echa un ojo ¡Vecinita tiene un gato! ¡No! ¡No! ¡Qué me perrea! ¡Qué me está haciendo! ¡Váyase! ¡No la quiero ver más! ¡Quiero que no! ¡No! ¡No! ¡La barran que un masito que mire que... ¡Va! ¡Salga! Venimos del baile. ¡Ya! ¡Se baila! ¡No estamos casadas! ¡Amamanta! ¡Cinco chicos allá arriba! ¡Los cinco chicos llegan todas las noches solos! ¿Su marido volvió de su casa desde el viaje que tiene que hacer todos los meses? ¿No? ¿Usted está sola y qué hace? ¿Por qué se va a bailar? Está borracha. Qué maravilla. No, no, suéltelo. ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me toca a mí? Suélteme, basta. ¿Qué me toca a las tetes? Basta, basta. Quiero aclarar con usted. Usted está todo el día metida acá. Me ha espantado a todas las mujeres del barrio. Todo el mundo, mi familia, mis amigos. Crean que estamos en pareja. No tengo nada que... Obvio, porque nosotros nos amamos. No, no nos amamos. Además, ¿qué es esto? Quiero saber qué es esto. ¿Qué me dejó acá? Una carta anónima. Quiero ver. Esto me lo mandó usted, anónimo. Te amo. Te amo, dice. Te amo. Esto es un adolescente. Y aros. Aros. No, y bueno, pero son cosas que quedan en la familia. No me interesa, amor. Mire, a mí lo único que yo... ¿Por qué no se va a cuidar a su familia? No tiene tanto tiempo. Le sobra. No tiene que amamantar a cinco chicos. No tiene que, qué sé yo, cuidar a su marido. No tiene que cuidar de la casa. Hacer las camas. Hacer la comida. ¿Usted no hace la comida? ¿Qué es esto? Usted está tan lindo. Usted está tan... Pero usted no habla con su mamá por teléfono. No habla con familiares. No sale a hacer las compras. ¿Por qué no hace otra cosa más que venir acá? Usted me está poniendo muy nervioso. Me pone nervioso, me pone nervioso, me pone nervioso. No, no, no. La verdad, mire, estoy sacado, estoy sacado. No, no, ya no. No se lo ve muy sacado. Sí, estoy muy sacado. No me toques, no me toques. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? La verdad, decíme qué querés, porque ya me cansaste. ¿Qué querés? Me da miedo. ¿Qué te da miedo? ¿Te da miedo? Vamos a hacerla bien. ¿La hacemos? ¿La hacemos bien? Vení acá, vení acá. No, 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 si se resiste, si se resiste, siga, si no. Ah, ¿te gusta cuando me resisto? Cuando me resisto, te gusto. Bueno, ahora quiero todo, ahora quiero todo. Vení, vamos a soltito, vení. Vení, vení, vení. ¡Nadie me quiere! Vení acá, vení acá. Vení acá, tú no te vas. Vení acá. Vení acá. No, 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 no. Ah, no, sí te gusta. Te gusta cuando te perreo también. Te gusta todo, perversa. Sustra, perversa. ¿Te quieres? No, no, suélteme. Estamos acá. No, no estamos jugando. Basta, salga de acá. Salga de acá, asquerosa. Te gusta cuando te vengo a buscar. No te gusta, vos querés venir y... Soltame, soltame. ¿Qué hace descalza? Porque me olvidé los zapatos del baile. Está borrada. Tiene un aliento a dar... ¿Qué sé yo? ¿Quién fue? ¿Quién viene ahí? Mire quién viene. Dale. Ay, Dios. A mí me dijeron que acá pasaba algo raro, pero nunca me imaginé tanto. Señora, por favor, me quiero acosar. ¿Qué te pasa? Ese hombre malo me quiere acosar. Bruto, poco hombre. Quédate tranquila, linda. Viste que siempre es bueno tener una traba por la seguridad. Lo que pasa es que ella cuando me acoso, a mí le gusta y cuando yo la acoso no le gusta. Es una perversa. Es una asquerosa. Es una asquerosa. No, mire, no le dé bola. Ojo, chiquito, no te hagas el canchero, no te hagas el canchero, que acá llega a venir la jueza Faye y terminás en Cannabot. Ojo, ¿me gusta eso? ¿Usted es Lissitaliani? ¡Es Lissitaliani! Bueno, calmate, loca de mierda. Pero sos una... Pero sos una... Pero era que te pido, pará. Sí, soy Lissitaliani, se escribe R-O-J-S-D-A-G-R-E-D-U-L-I-S, se escribe Rojas Edgardo Luis, pero se pronuncia Lissitaliani. Pero sos la viva imagen de Nicole Neumann. ¿En serio? Sí. Te lo pido. ¿Viste? Vos sos la viva imagen de... ¿De quién? De Mercedes Sosa. Karina Jelinek. Karina Jelinek. Me leíte el pensamiento. Cualquier cosa me estoy cargando de risa del baño. ¿Cuál es eso? Para, vení para acá. Ay, a mí me gustaba cuando ustedes desfilaban en el... bailando. ¿De serio? Ay, desfilé. La rubia y la moro, chayap. Cuando paso por el pasteur todavía lloro. No sé si es mi foto, es esto, no sé si es mi foto. Ah, qué esponja. Bueno, pará. ¡Para, mamá! ¡Epa! Esto tiene igual. Es un nuevo filtrito. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué quiere? Me encanta que venga el choco. Y vienes por un par de cosas, ¿sí? ¿Te gusta? Dulce salado. ¿Qué quiere? Gracias por venir a mi local. ¿Qué vas a comprar, Lizy? No, no, no. Pará. Póngase de acuerdo. ¿De quién es el local? No, no, de los dos. Acá con la Jolly pusimos el kiosquito hace poco a ver. Tenemos de todo. ¿Quién es Jolly? Dulce salado. ¿Qué quiere? ¿Quién es Jolly? Sí, y lo que quieras. Yo vengo a elegir un par de cosas. Quiero ver, quiero chupear, ¿qué me alcanza? De todo. Como cuando era chica, que iba con una bonita, ¿qué me alcanza? ¿Qué me alcanza? Deme lo que me alcance de esto. Pero escúcheme, mi local no es local de Jolly. No sé quién es Jolly, además. Esa es la loca que también me alcanza. Y aparte, los días de los domingos se ponen como IVA. ¿Qué es eso? Los días de semana se hace recatado. ¿Qué? No te preocupes, linda, quédate tranquila. Eso sí, lo que te recomiendo es que a ver si estás divina. Estás divina, sos una bombonaza, dulce, chiquitita. Un toque de sin teta no hay paraíso. Yo no necesito nada, mirá. No necesito nada. Un loto que hiciste. Mirá, mirá que dices. Baje, venga acá, quiero aclararlos tanto, me cansó. Mirá, me tenés podrido. Llego a... ¿Qué me perrea? ¿Qué me está haciendo? Usted está tan lindo, usted está tan... Pero usted no habla con su mamá, porque no hace otra cosa más que venir acá. Usted me está poniendo muy nervioso. Ay, Dios, a mí me dijeron que acá pasaba algo raro, pero nunca me imaginé tanto. Señora, por favor, me quiero acosar. Chiquita, ¿qué te pasa? Ese hombre malo me quiere acosar. Bruto, poco, hombre. Quédate tranquila, linda. Viste que siempre es bueno tener una traba por la seguridad. No, no, no. La rubia y la moro, chayap. Cuando paso por el pasteur todavía lloro. No, no necesito importar esto, no necesito importar. Estás divina, sos una bombonaza, dulce, chiquitita. Un toque de sin teta no hay paraíso. Sí, no. Yo no necesito nada. No necesito nada. Un lo toque hiciste. Mirá. Mirá que digas. Habría que un toque más. Con 300 está muy bien. Ahora yo digo que esta parte. No, eso. Esta parte de acá. No toque. Por favor. Escúcheme, me suelta un poquito. Yo no necesito nada. Yo estoy bien así. Hay una cosa que está muy bien. ¿Quién? No, no, bueno. Como Carolina Baldini. Sí, sí. Basta, no quiero que me toquen. Es una cosa hermosa. Una alegría tenerla en mi local. No. Me suelte, por favor. Me suelte, por favor. ¿Qué quiere llevar? Me voy a agarrar un par de cosas. Mientras ustedes se siguen agarrando. No, no, no quiero que me toquen. No, no quiero que me toquen. No, pará. Escúchame. Escúchame, Bici. Me voy a buscar una... Alguna cosita para lookearla un poco. ¿A qué? A la Yoli. ¿A qué? Y vengo porque está media, media flojona. Ay, sí. Tenemos que arreglar. Vos quedate tranquila. ¿A todas nos pasa alguna vez. Vos no te preocupes. Te quedan divinos los aritos. Te quedan fantásticos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me había dado! ¡Pero! ¡Pero! ¡No me había dado cuenta de estas porquerías! Te quedan brutal. ¡No! ¿Te quedan bien? ¿Sí? Te quedan fantásticos. ¿Vas a decir que me quedan bien? Sos Daniela Cardone. ¿Sí, no? No, si vos me decís, me lo que dejo. Un ratito más. Un ratito. ¿Sí te parece? Bueno, ¿cómo le va, Lili? Muy bien. Qué alegría saludarlo, verla acá que haya venido. Y dice, sí, lleve, lleve, tranquila. Este... ¿Qué está haciendo? Cuéntame, ¿qué está haciendo? Y estoy haciendo de todo un poco. Bueno, sigo la radio con Santiago del Moro. Ajá. Después estoy haciendo la gira con el show de Liz Italiani, recargada con Sereste Muriega, Jorgito Moliniers. Muy bien. Y una telenovela que voy a empezar ahora en octubre para Polka. Así que muy contenta. Qué barbaro, porque usted de golpe, ¿no? ¿Cómo fue? Usted se esperaba tanto éxito, tan así de golpe, tan... ¿Cuánto hace que está brillando en la televisión y en el Teatro Nacional? Y arrancó todo en el 2014, así como se vio ahí en lo de Marcelo, en la pista. La verdad que muy generoso. Ahí estaba atrás de la valla de público que fui a ver a Lourdes Sánchez. ¿Se lo esperaba? ¡No! ¿Qué me voy a esperar? Si nunca estoy en el Teatro. Aparte, viste que tengo una cara incómoda de ver. ¡Ja, ja! Como hace una tigra para que... Nunca ni me lo imaginé. Imaginé. Viste que... Ahí me dicen Delon. Delon vuelta. ¡Ja, ja, ja! En la televisión hasta para ser delida tenés que tener todos los dientes parejos, por lo menos. Sí, sí, sí. Para hacerte fea. Hasta hacerte fea. Así que yo empecé con eso. Pero la verdad que... Y se esperaba esto. ¿Y cómo lo vive? ¿Cómo lo vive? Porque es muy de golpe, pero lo vive bien, lo lleva bien. ¿Algo que no le gusta de todo esto o le gusta todo? No. Todo. Me gusta todo. ¿Disfruta todo? Me encanta. Disfruto todo. Yo tengo tres, cuatro fans y las fans me empiezan a hablar. Me paran por ahí por la calle y yo hablo tanto que estoy tan contenta que se terminan cansando ellas de mí y no yo de ellas. Los famosos se escapan de los fans. Bueno, ellos se escapan de mí. ¿Y tienen más clientes en la peluquería a partir de esto? Sí. En realidad, sí. Hay más gente y otro par que se me murieron porque me dicen yo tengo la peluquería y hay Recoleta. Mucha gente mayor. Claro, entre ochenta y la muerte. Pero de la Recoleta, entre ochenta y las personas salen de adentro, de la Recoleta a cortarse el pelo. Cuando algunas que las ven parece que sí, ¿eh? Pero tiene más clientela. Sí, tengo más clientela. Así que la verdad, muy contenta. Bueno, bien. ¿Y cómo hace? ¿Cómo delega cuando se va de gira? ¿Tiene gente trabajando en la peluquería para usted? Sí, obviamente. ¿Sos Susana Roca Salva? Sí, sí. ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, este... Una alegría tenerla acá, la verdad. Ah, es un placer. Y además les felicito por el éxito que tenés. Estoy armándolo, estoy armándolo. Pero venga, vuelva cuando quiera. ¿Cómo usted? ¿Se está armando como usted? Yo me estoy armando el pato. ¡Yaí! ¿Qué? ¡Jolly! ¡Ay, mirá quién vos! ¡Jolly! ¿Quién es Jolly? ¿Quién es Jolly? ¿Quién es Jolly? Júramelo que no sos Jolly. No, Jolly era el que era gobernador de Buenos Aires. Júramelo que no sos Jolly. Júramelo que no sos Jolly. No, no soy Jolly. ¿Por qué me lo jurás? Por mi vida. No seas así. No, tenés que jurármelo por la luz que te alumbra. Por la luz que me alumbra que no soy Jolly. ¡Oh, guay! Llegó el pie. Estás hasta las tetas. Este es el hijo de Jolly. Esta vez no, que sos vos. ¡Pero cuidado! ¡Eh, quiojo! ¡Eh! ¡Nuestro quiojo! Que me hacen siempre lo mismo. ¡Eh! Para un poco, eh, Carval. Ojo con la Jolly porque se pudre todo. Lléveselo, lléveselo. Bueno, gracias por venir. Pará, 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 pará. ¿Qué pasa? Está Roberto afuera. ¡Ay, Roberto! ¿Quién no soñó que la busquen? ¿Quién es Roberto afuera? ¿Quién es Roberto afuera? Roberto, Roberto viene... Viene por vos. Viene por vos. Ya, pará. Aprovechá que está la mejor peluquera de Recoleta. Recoleta. ¿Qué? Para que te bloqueemos. Claro. A ver. Vos póntame en el fijo. ¿Qué? ¿Qué? Así ya está. Duro, 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 duro. Ay, está durito. Explota, explota mi cor. Explota, explota, explota. Quedate tranquila, eh. Lo sigo con esos ojos. La vas a pasar así. La vas a abrazar brutal. Disfrutá. Vos relajate y gozá. Pero despacito, eh. Ay, mira. Me estoy enamorando. No tengo espejo. Pero no, pero... No te des espejo, fíjate. Mirame, mirame. Estás igual. Son 350 acá. El amor. Anotalo en el agua. Disfrutá. El amor. El amor. Lissi. 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 ¿Qué se lleva? Ay, se llevan las papas. Esto es un saqueo. Esto es un saqueo. Lissi. Es un saqueo. Lissi. Lissi. Es un saqueo. No te explota mi corazón. No te explota mi corazón. Lissi. 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 Las cosas que hay que hacer para vivir sin trabajar. Qué difícil es bancarse el éxito. ¿No? No te explota. ¿Puedo hacer algo? No es no.